Hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles un nuevo gameplay señores Estamos en el modo liga, estaba jugando con los cabritas, con mi clan Punto Caliente, estábamos en división de bronce intentando subir a la división de plata La verdad que modo liga nos está enganchando a todos Permítanme un segundo, le bajo el volumen a mi televisor Un poquito, ok Como les decía el modo liga nos está enganchando a todos Y esta es una partida recontra, que ultra, que emocionante señores Como dijo el Alexis en su video Aquí no se trata de sacarse rachas altas Aquí no se trata de lucirte tú como jugador Aquí no se trata de sobrarte, de menospreciar al enemigo Aquí tienes que jugar por el objetivo que es ganar La recompensa cual es, pues las divisiones de bronce, plata, oro y hierro, platino, iron No se cual es la superior, el rango maestro, no se como No me acuerdo como se llama Pero bueno, Punto Caliente señores Un modo de juego que no dominábamos para nada Me incluyo yo, Punto Caliente no es uno de mis modos de juego favoritos Por el simple hecho que no sabía jugarlo Entonces cuando tú no sabes jugar un modo de juego como este Te parece pésimo, te parece malo Lo odias, le puteas, de todo Pero cuando comienzas como que ya a tomarle ritmo A cogerle el tino al juego, al modo de juego No sé, aquí miren, desapareció el puto que le estaba siguiendo Desapareció totalmente lo que le estaba siguiendo Pero bueno, vamos a recomprendernos en el comentario Le comienzas a coger el tino al modo de juego Te va gustando poco a poco y te va metiendo Otra cosa que Hardpoint para mi Es el modo de juego El más fácil, el más sencillo de sacarse rachas Porque te dan puntos por todo O sea, es increíble pero te dan puntos por todo Y es muy fácil sacarse las rachas de Hardpoint Una vez que ya dominas el modo de juego Conoces el respawn enemigo Pues ya estás casi casi que asegurado Siempre tus rachas, las más altas El Lodestar, Olvita, el Vito, el Enjambre, Perros, etc Y como ven pues es muy fácil Y esta partida nos encantó La sufrimos mucho Creándonos que nos quedamos ayer hasta las Hoy estoy comentando sábado, jugamos el viernes Nos quedamos como hasta las 3 de la mañana Enganchados con este modo liga Que le recomiendo 100% como dijo Alexis en su video Le recomiendo full este modo de juego Porque es bueno, es bueno, es bueno Te hace mejorar individualmente Te hace mejorar grupalmente Como clan te hace que te compenetres un poquito más Que te comiences a entender Lógicamente que en todo clan De pronto hay enojos De pronto hay momentos de frustración Porque tal vez un compañero se va del punto Se sale, no cubre bien su ruta Su espacio, etc Pero la verdad este Son cosas, gajes del oficio como se dice Son cosas que pasan Pero eso es lo que hace fuerte también un clan En los momentos buenos Ustedes saben que todo el mundo está Todo el mundo está chévere Todo el mundo te quiere Todo el mundo te ama En los momentos difíciles es cuando más Se debe demostrar que clase de personas En este caso que clase de hombres somos Y como somos como clan Como nos llevamos como clan Como nos compenetramos Como nos defendemos Es algo muy importante en la hora de tener un clan Yo creo Unión Lealtad Sacrificio también por tus compañeros Son cosas muy importantes Por eso quiero Topar un puntito Un tema Quiero hacer un paréntesis Aquí si me permiten Todos ustedes cabritas Aquí miren No se chuche Estos dos me hicieron sándwich No hay nada de malo En los videojuegos No hay nada de malo Si tu pasas muchas horas Frente a la televisión Frente a tu consola No hay nada de malo Siempre y cuando no descuides Tus prioridades No tus obligaciones Y muchas cosas buenas Yo les encuentro muchas cosas buenas Por ejemplo Amistad Como les digo Lealtad Cariño Amor Por que no Una amistad como amigos Que tu sabes que tu puedes querer a un amigo Como hasta como un hermano Por que no Y la verdad Entenderse Entre todos los integrantes de un clan Es como que Como que fueras una No se si llamarle una familia Pero como que estas empezando un vínculo Muy grande Ok Entonces cuando tu tienes tu clan Es como cuando te insultan a tu mamá Osea con mi mamá no te metas Y le defiendes a tu mamá a morir Osea Con cualquier persona Con cualquier individuo Que insulta a tu mamá Pues tu lo defiendes a morir Ok Es algo así con el clan Es con mi clan no te metas Y lo que es con mi clan Es conmigo Algo así Me entienden Entonces eso es lo chévere De jugar con tu clan De jugar este modo liga Que nos va Desnudando Personalmente Nos va desnudando Como personas Nos va desnudando Como jugadores Cuales son nuestras virtudes Cuales son nuestras valencias Del momento de jugar Y este es un modo de juego Que necesitas Bastante comunicación Bastante entendimiento Conocerte Principalmente Los puntos calientes Del respawn enemigo Controlar Sacrificarte Si tienes que morir 100 veces por tu clan Y por ganar Pues tienes que morir 100 veces Pero que esas 100 veces Valgan la pena No es cuestión de ir Y morir Y morir Y darles rachas A los enemigos Es algo que nos pasaba Al principio Que íbamos como locos Del punto caliente Desesperados A intentar cogerlo Y nos mataban Y regresábamos Y seguíamos Y seguíamos Y seguíamos Bueno yo al menos Personalmente Ya estoy aprendiendo Un poquito más Ya me conozco Un poquito más Del respawn Y como ven Yo me quedo ya por fuera A veces me quedo por dentro Es metido en el punto caliente El resto sale Antes no Todos nos quedábamos adentro Si nos mataban a todos Nos mataban a todos Cosas por el estilo Cabritas Que Hemos ido Aprendiendo A lo largo De todo este tiempo Que hemos estado jugando Últimamente Está jugando con nosotros De nuevo El Alex Integrante del clan También estábamos jugando Antes solo el Diablito Mi persona Y Y el Alex Y solo los tres Jugábamos modo liga Una que otra partida Con el Davis Del propio Que Una que otra partida Hemos jugado con él Pero nada más Pero ya Ya estamos Como que Acostumbrándonos Como que nos está Enganchando bastante Este modo de juego Ya en públicas No por ser sobrados Ojo Ni porque Ah no es que ya no Fue en públicas No es eso Sino que en públicas Como que ya Te aburres Como que ya Yo toda mi vida Bueno no toda mi vida Puta que exagerado El tiempo que llevo Jugando al COD Siempre he jugado en públicas O sea Siempre ha sido Duelo por equipos Dominio Demolición Etcétera Pero en este Black Ops 2 Que salió el modo liga O sea yo nunca había jugado Así ya Como quien dice Una competencia Ya un poquito más serio Y aparte que aprendes Bastante Miren la movilidad Si ustedes notan Vayase Y si es que quieren O sea no les obligo Pero si es que ustedes desean Miren videos Cuando recién salió Por ejemplo El Black Ops 2 míos Mi modo de jugar Mi movilidad Ahora salto Me agacho Parezco Matrix Parezco una bestia Les meto el Chory Seins a todos No mentira Entonces He mejorado He mejorado bastante Eso conversábamos Con el Alexis Nos ha servido bastante Para mejorar individualmente Y grupalmente O sea te mueves Más deprisa Ya no vas con mucho temor Aquí no importa Si te matan Te cagan la racha Entonces tú vas más de mente O sea no estás pensando En que Ay tengo que ir cuidando Tengo que ir campeando Tengo nada O sea aquí vas Con todo Miren Sin parar de moverte Controlando Todos los lados Sin campear Sin campear Porque si campeas Estás Como quien dice Dispuesto a morir Miren aquí Es un muy buen sitio Miren fíjense en los sitios Que yo me voy poniendo Y eso lo he aprendido A lo largo de todas estas partidas Y a lo largo de mutas Muchas perdón Mentidas de verga Que nos han pegado también Porque no todo ha sido Color de rosa Y no les voy a decir Que aquí Siempre hemos ganado Y que somos del clan Más chingón No no O sea humildemente Pero ahí le damos ¿Me entienden? Ahí le damos Estamos aprendiendo Cuatro Cuatro amigos Que no se conocían Para nada Ni en el modo de jugar Ni nada Pues nos estamos Conociendo Estamos aprendiendo Y vamos para adelante Vamos mejorando ¿No? Como ven la partida Súper reñida Señores Súper reñida 203 Vamos ganando A 183 Este es el punto caliente Un poquito más fácil Para mi gusto Como el de De la otra casa No recuerdo El del segundo punto caliente Estamos controlando Bastante bien Digo yo salgo aquí Yo me voy por fuera Estábamos todos metidos Y buena decisión Miren aquí Matando a uno Sabía que me venían Por acá también Y me mata Sabía que había uno Por ahí Y me mata Si no Un consejito Un pequeño tip Veanlo así Veanlo Veanlo así Maldita sea Ya ya me di Mi huechazo Por bruto Un consejito Si no vienen Por un lado Que ustedes Están cubriendo Desen la vuelta Y vayan por el otro Porque es de seguro Que les van a ir Miren aquí Nos toman el punto caliente Ojo al marcador 229 A 197 Como pueden ver Ya nos iban a empatar Nosotros estamos ya esperando El próximo punto caliente Y me voy adelantando Porque sé que van a llegar Por aquí Tengo que controlar Como sea Que no lleguen Tan rápido Nos botan De todo Nos botan Las rachas Nos botan El misil Hellstrom Por suerte Aquí estaba El que le maté Creo que iba en racha El cabrón ese Y miren Miren el marcador 231 A 220 Vamos ganando Quedan 40 segundos Una partida Re contra Que emocionando Apretando las nalgas Como no tienen puta idea Aquí vamos a ver Miren Aquí no sé No sé Cómo Me quedo puta sin balas Me comía mierda En ese rato Me hace una triple Ojo al marcador Cabritas 25 segundos Para que se acabe Esta historia Ojo al marcador 239 227 En este momento Yo les decía Ya no vayamos Ya no vayamos Y el Alexis me dice No Igual les están dando El puntaje Entonces digo Vamos con todo Y que pase Lo que tenga que pasar Ojo al marcador 9 segundos Mato uno con la granada Voy para adelante Se acaba esta situación Se acaba Se acaba Le matan al Alexis Y Les ganamos Con las justas Señores Espero que les haya gustado Esta partida En modo liga Hardpoint Y les mando Un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamers del mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós